...que le consultemos a la gente y al pueblo, para que con eso nosotros podamos llevar al Ministerio de Transporte Terrestre el informe y que ellos, por vía de decreto de resolución, como ellos quieran, decidan en cuanto va a caer el pasaje. Pero hoy, les digo a todos los sancristobalenses, no hemos aprobado ningún aumento del pasaje. Y esta situación se da también por lo que hemos planteado durante varios años.